Los Juegones Los Juegones Arrancamos My Nick Knock Buuuuueena Se acerca el micrófono para poder hablar mas Juntito, uy que es esto Hola Comeceando Jajajaja Ah estamos echandole agua Ehh Echandole No, o sea, sí Sí, pero no Ah, bueno, pillé, esto es una mamera Entonces, tiene que hacer Lo siguiente, ¿cómo es? Acabo de echarle agua a todo Espérese, espérese, espérese Espérese Vuelva a llenar, mueva la palanca No, pero esperándose llenar, le gustaría mirar Qué hay Bueno, creo que la vez pasada estábamos hablando Estábamos hablando de que usted me iba a contar una historia interesante Eh, que la historia de este juego es una mierda Porque, o sea, la, no O sea, no mierda, sino muy triste Es que hay que aclarar como términos Porque la historia Historia, como de lo que sucedió Es muy triste, es trágico Y es muy bonito, es una historia muy linda que me gustó mucho Eh, más El setting, que ya el setting sería Cómo está acomodado el universo Cómo cuál es la situación Sociocultural de Hyrule El setting me molesta un poco ¿Por qué? Porque toda esta gente tenía la posibilidad De haber hecho todo esto Hace mucho tiempo Sí O sea, Impa sabía que Link estaba dormido Sabía que la tableta chica estaba ahí con Link Y no se le ocurrió tener champions O sea, entrenar tipos duros de ahí de los chica Sí Y entrenarlos para que salvaran a Hyrule Coger la tableta de Link Y sacar todos los shrines Entrenar tipos, o sea O sea, tener Tener Prepararse Prepararse O sea, todos asumen como No, hay que esperar a ver que Link se despierte Y que Link nos salve Porque sí Porque es Link Y eso a mí me molesta mucho A mí me fastidia mucho, mucho Esa idea Que esa idea es muy Disney Como del destino y del elegido Y como de... Sí A mí me gusta más cuando el elegido Es un elegido por accidente Ahora, espere Si quiere coger ese cofre Hay que hacer una cosa que sea un fastidio ¿Lo quiere coger? ¿Qué hay que hacer? Hacer un jueguito con pilares de hielo y con cosas Eso... No es muy enamorado ¿Lo quieres hacer? Bueno, está bien Hagámoslo para que todos puedan ver el full completionist Sí Igual yo esto también lo deje grabado y todo Vaya, vaya Ah, bueno, es que no De hecho no había comentado eso Yo voy a hacer una guía completionist de este juego ¿Qué? Una guía de todos los santuarios Todos los tesoros Todas las semillas coruca Uy, pero qué aburrido Mentiras Pues... Sí, no, es cierto Para mucha gente eso es aburrido Pero a mí me divierte un resto A mí como que me divierte ese aspecto Como de catalogar y organizar como todo Y de... No sé Eso es algo que me divierte Vamos, es como lo más... Listo Cálmelo ahí, cálmelo ahí Cálmelo ahí, cálmelo ahí Cálmelo ahí Porque si no... Deje la quieta No la toque más Es que usted entre más mueva esa palanca Más vueltas va a dar ese láser Sí Si el láser da otra vuelta Y vuelve a apagar ese sensor Entonces la embarramos Entonces ya Ahora vaya hacia ese sensor Haciendo pilares de hielo Hacia ese sensor Hacia ese sensor azul que se prendió Vaya haciendo pilares de hielo Ok Bueno, entonces vamos a tener una guía Yo... Pro gameplay Pues no pruebo porque no es de skill Es de juicio Como de... Es que yo soy muy... Yo como gamer Aunque sea como súper asqueroso Como de hablar así Pero yo como gamer soy coleccionista A mí me gusta mucho... ¿Sí me entiendes? O sea, a mí me gusta mucho, mucho, mucho Como encontrar todas las cositas ¿A dónde voy? Ahí donde está ese switch O sea, súbase ahí a esa plataforma Lo que pasa es que la única forma de subirse Es con esos pilares Listo, ahora súbase ahí Listo, ahora pille Saque una bomba cuadrada Y déjela en el suelo Al lado de ese switch Esto es parte... Esto es como un preview del pro gameplay Más o menos No, agárrala, agárrala Está muy lejos ¿En serio? En teoría O sea, es mejor ir a la segura Bájela Quedó suspendida Listo, perfecto Suba hacia el cosito No la vaya a hacer estallar Cambia a bomba redonda Fuerza gría O bueno, igual tiene que cambiar a pilar De todos modos ¿Por qué tengo que cambiar a pilar? Porque tiene que seguir yendo hacia allá Con pilares de hielo ¿Hacia allá? Sí, entonces pille Eche pilares para allá ¿Y por qué allá puedo ir normal? No, no, no Hágame caso Hágame caso Eche pilares para allá O sea, despertísimo la menor cantidad de tiempo Suba hacia ahí a ese pilar Pro gameplay Pues, no pro Racional y eficiente Más bien Listo Si quiere deje uno Pille Ahí en ese rinconcito Ahí Cabe que ponga O sea Hay que poner uno ahí ¿Dónde? Ahí Del otro lado del láser Y puede nadar por debajo del láser Y subirse Acá Para acordar muy bien Para acordar muy bien Cómo está jugada Ok, mire hacia allá Hacia atrás Ah, sí, sin problema Listo Entonces, meta hacia allá A la plataforma ¿El cuál? Ahí A ese huequito O sea, entra ahí Ok Es que no me acordaba bien Donde hay que poner el pilar Listo Ahora, ahí en esta agua Ponga el pilar Aquí pegado a la reja Ponga un pilar de hielo Aquí pegado a la reja ¿Aquí? Sí Ahí puede ser Pues, donde lo deje poner Tengo que alejarlo un poquito Ok Y un poquito más cerca Ahí está bien Ahí está bien ¿Ahí? Sí, ahí, ahí Listo Y solo a 3 pese en ese pilar 3 pese en ese pilar Y mire hacia allá Con el arco y la flecha Hacia el switch ¿Miro con el arco? Con el arco Con el arco y flecha Tiene que accionar ese interruptor Pero no, no se gaste una flecha de hielo No tengo más Uy, padre Sí, gaste de hielo ¿Qué vamos a hacer? Activa el switch Con comba Con combita Activa el switch Ahí Tiene que ser Creo que es un poquito más de comba La verdad ¿Más para arriba? Yo creo que sí Un poquito más para arriba Ahí Yo creo que ahí Eso Listo Esto se activa Cruza al otro lado Ah, ya entendí Y ahora va a reventar la bomba Ahora va a reventar la bomba Estando de la otra Uy, qué loco Qué loco todo este Loco es una forma de decirlo Mamón Es la forma que yo usaría Para referirme a esto Bueno, entonces ahora sí síganos contando De cosas Pues bueno, la idea de mi guía es esto Que a mí me gusta, digamos Yo no me podía ir sin ese cojo No podía Entonces, ¿qué hizo? Pues me tocó No, me tocó Encontrar esta solución El gran boomerán Oiga, más que nos dieron el gran boomerán ¿Qué voto? A ver, la barrita eléctrica es novedad Es bonita Pero sinceramente no es tan útil Especialmente porque usted pues no es como el tipo de ¿De qué? Pues de andar usando esa vaina Y es que toca apuntar como con mucho cuidado y todo Y planearlo Es un desperdicio O sea, coja el boomerang grande El gran boomerang El gran boomerang es una tujanda Básicamente ¿Sí? Es un tujandes boomerang Lo puede lanzar o puede usarlo como si fuera tujanda Entonces, bueno, así es ¿Y también se devuelve? No creo Más piratas esos boomerangs Me estábamos comiendo salchichoncito y teníamos la Queremos comentarles ¿Qué creen del bocadillo? Comentarles o preguntarles Sí, más bien Sí ¿Qué creen del bocadillo como elemento para ganar energía? Para ganarnos energía, sí, alguien A ver, alguien ¿Cómo le dirán al bocadillo en otros países? Que el bocadillo es un dulce a base de guayaba Es un dulce a base de guayaba, sí Es un beleñito Y acá me dice ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver ¿Qué dice ahí? Uy, guau Nos va a invitar a almorzar Es lo que dice ahí Podemos comer arrocito chino hoy Qué rico De todos modos vamos a comer arrocito chino Pero sí Pero Monta nos va a invitar arrocito chino Qué rico Le acaban de pagar a Monta Nos vamos Por ahí Ay, mire Ahí hay un secreto Qué catástrofe En España los bocadillos son sándwiches Así no lo supieron ustedes Ah, sí A un sándwich le dice un bocadillo Yo sí sabía ¿Sí? Más porque ya me haya dicho ¿Tú sabías de antes? Porque ya no está acá Sí, ya está fuera del rango del micrófono Y si está fuera del rango no está Uy, mire ¿Qué? ¿Será que lo mató así? Espera, espera, espera No Es que no creo que lo pueda Ya lo entendí, ya lo entendí Voy a hacer esto Ya lo hice bonito ese sándwich Sí, darnos un sándwich Creo que para darnos más hambre Mire Voy como una hormiguita Salto como hormiguita Entonces, ¿qué? Me dispersé de algo No, pero estábamos hablando de cosas interesantes Como por ejemplo que aquí yo bebe mucho Y no nos gusta que yo beba Ah, bueno, como que yo soy completionist Y voy a ser la guía completionist de Zelda O sea, como Sí Para los que son como yo Esperenla pronto Esperenla pronto Yo medio todo no soy completionista Sino que prefiero pasarme los juegos y ya No sé si usted ha O sea, si mal no recuerdo Usted era completionista hace años Para otro tipo de juegos, ¿no? Usted fue completionist de juegos como Ragnarokonline En los RPGs más bien En los RPGs, sí Pero de todos modos De unos años para acá Dejó de tenerle el gusto a hacer así O sea, ahora los disfruta como más casualmente ¿Cierto? Sí, porque es que me di cuenta Que hay muchos juegos Y si me pongo a pasármelos así Pues no voy a jugar nada Eso es un... Sí, eso es un problema Mientras que me lo... Digamos, yo me pasé Grand Theft Auto Pero me pasé la historia y ya Grand Theft Auto Grand Theft Auto 5 Que todo el mundo le ha sacado el juego y todo Pero pues me puse a jugar otras cosas Sí Con el... O sea, es que también Eso es algo que a mí me... Es muy raro Es muy raro Yo siento como la necesidad de pensar Como bueno, voy a recontra jugar este juego Y luego no lo voy a volver a jugar Es prácticamente como eso Es una cosa subconsciente Como que es eso Como quiero... Ahorita voy a hacer todo Porque no voy a volver O sea, no voy a... Luego me voy a ir a otro juego Y me voy a quedar en ese otro juego Voy a probar este Que de hecho es algo que me pasó con StarCraft hace poquito Porque estoy... Estoy continuando con mi gameplay de StarCraft Sí Que pues es... Como mucho más clásico Mucho más bloguero de juegos Porque pues soy yo solo Y me puse a rescatarme la campaña Terran Ya me la rescaté toda De hecho, espero... Espero que ya esté toda Espero que Patín esté orgulloso Espero que Patín esté orgulloso de mí, sí Ya me rescaté la campaña Terran Aunque bueno, apenas le dije que me rescaté la Terran Me dijo que la Terran era la más fácil Que luego le seguí a Serg Y que la Protoss era la más difícil ¿Sí? O sea, inmediatamente... O sea, le arruinó todo el camino Inmediatamente arruinó mi... Mi orgullo Pero bueno, de todos modos Yo estoy muy feliz De que me pasé la campaña Terran Y en la última misión Uno puede simplemente pasarse la misión Sí O pasársela muy bien O pasársela muy bien Que es hacer como dominio O sea, romper todo Dominar completamente todo el mapa Y obviamente yo no podía tener paz Hasta no pasármela así Porque pues de hecho Fracasé varias veces O sea, la última misión ¿Sabes con qué juego yo si era así? ¿Con cuál? Mucho con uno llamado Pokémon Ah, sí, se me ha contado ya muchas veces Con Pokémon Que al punto que usted grindeaba Antes de cada gimnasio Le veleba a todos sus Pokémon Sí, yo tenía unos propósitos Yo no sé si alguien ha hecho algo así Pónganlo en los comentarios Y es que yo Lo que hacía era ¿Qué? Dos puntos Lo que hacía era Eh, no Cogía, digamos Empezaba a nivel 5 El primer pueblo Y decía Listo, tengo que subir De a 10 niveles cada pueblo Entonces lo que decía Era grindear Hasta que todos mis Pokémon Fuéran 15 Antes de llegar al primer gimnasio Y luego siguiente de gimnasio Todos tenían que ser 25 Y así Eso es exactamente El espíritu de Completion De todos modos Me gusta que en algún momento Lo sintió con algún juego Entonces pues como que puede saber Como Sí, sí, sí Como cuál es ese drive Que uno tiene por dentro Para hacer eso Que pues a la final Es súper, súper irracional O sea, cada quien tiene Sus mañitas con los juegos Sí, porque pues desde que me pasé Los juegos relajados Me he pasado un montón de juegos Ya se pasó Usted se pasó a Arkham City, ¿no? Sí, Arkham City Me pasé el de Mafia Me pasé ya los 3 Gears Que me los pude haber pasado Con todos los taxis En todas las dificultades Que yo sí hago Eso con los juegos de consola Claro, pero yo dije No, va a pasar el Melos todos más bien Y todavía me falta la precuela Ese lo deberíamos jugar acá Sí Ese es divertido O sea, tengan por seguro Que vamos a jugar Gears of War Y el 4 Cuando tengamos un Xbox One Pues que hay muchas consolas Porque no nos sirve Tener Play 4 para Gears No Pero necesitamos Play 4 Para otras cosas Pues Yo creo que con el tiempo Con el tiempo Sí Vamos a tener los taxis De todos modos Vea, logramos una cosa Que fue jugar Zelda Al menos el año que salió Sí Sí, eso no habría pasado Eso Eso es algo Estamos jugando brezos de Wild Eso es algo que logramos Hacer en Mejones Y pues Seguramente después Lograremos más cosas Y de hecho Me alegra mucho Y O sea Como fan de Nintendo Le agradezco mucho a Nintendo Vea ese boomerang tan espectacular Espectacular ese boomerang Uf A mí me encanta que Link O sea Le cuesta moverlo Pero lo puede lanzar A 70 metros De distancia Este arco boomerang Me da la pela Ah, mire, mire, mire Uy Le mochó las patas Ah, sí se puede Sí se puede Pero cómo lo agarra De vuelta Ah, ya me estoy volviendo un experto en arcos boomerang Toca poner A Creo que esta es mi arma favorita Eso veo Uy Este tiene lo mejor de dos mundos Debería haber un master arco Eso es un boomerang Máster boomerang Debería haber Creo que lo hay Sí Oiga, está muy pro Alguien dígame si puedo conseguir una versión así De un boomerang No sé, una versión master sword del boomerang Es que, ¿sabe qué? Sería un regalo muy lindo para mí Debería haber un boomerang guardián O sea, un boomerang holográfico así azul Todo tezo Sí, pero no Yo me refiero a eso Es que no se rompen Y puedo usar ilimitadamente No, cuál La única arma del juego Que le pasa a eso Es la master sword ¿Sí? Sí, es la única Uy, qué juego tan divertido También otra cosa Es que el juego Se puede pasar muy rápido ¿Sí? Sí Ah O sea, en teoría Nosotros podríamos ahorita pensar Listo, vamos A hacer las cuatro bestias Y ganan Y ya Y ya Y me lo pasamos ¿Yo me iba a ir a una torre? ¿A cuál torre iba a ir yo? Podría ir a esa O en este campo visual Hay otra Mira, ahí hay otro Esa es cuál No sé Yo a esa no he ido Pues vamos a esa ¿Será que hago? Negro no me escucha T negro Tiro al negro Tiro al negro Es el nombre más estúpido Tiro al negra Muy bueno Y mira, esa no está más cerca Corre, como el viento Tiro al negro Esa está más cerca ¿Le parece? Sí Bueno, vamos a ver Iremos Creo que es algo muy igual Sí Bueno, díganos ya Ya En un Instagram En un Instagramazo Ay, no tenemos Instagram De Juegones, no De Zodigy, digo, no Sería muy chistoso tener un Instagram de Zodigy Porque qué vamos a poner Sí, exacto Chistoso Es una forma de decirlo Confuso sería otra Por ejemplo, nada más con el Twitter Yo estoy encartadísimo Yo no sé qué poner en el Twitter Nunca A veces se me ocurren cosas Como cuando compramos la Nerf Y eso Se me ocurren cosas para Para tuitear Pero la mayoría del tiempo Yo no sé qué poner ¿No? No, no sé Es que no sé En serio no sé Pues es que si usted se pone a pensar No hay nada que poner ¡Bumerán doble! Ya esa es mi arma favorita Así que vamos a Creo que descarte el bracito Sí Bracito picho Discartar y un boomerang doble ¡Bumerán mi cana! ¿Quién es ese? Uy, qué arma tan fea Dios mío ¿Cuál? El boomerang glissal doble No, esta es el arma que usted dijo Que era re bonita No, no, no El boomerang O sea, estoy diciendo que el boomerang glissal doble Es feísimo Mira eso Está re lindo Parece diseñada por un... No, parece De Deviantart Hola camarada Me dijo un pajarito Que viniste a practicar el fauloso Deslicamiento de escudo Pues no Ajá Ajá El man A ver, el que está debajo Aquel árbol es mi Entonces, ¿qué? ¿Quieres probarlo? ¿Qué? ¿Probará el man que está allá? ¿Pero qué te pasa? No soporto tanta negatividad Uy, pues Perdón Chao Yo solo soy el héroe de Hyrule Que viene a salvar a todos Nada más Sí, ¿qué tal el man? Solo soy eso ¿Eh? ¡Ah! No me gusta que no pueda matar a la gente ¿Cierto? Es super... ¿Qué? Sí, yo no necesito aprender nada ¿Qué putas fue eso? Ya no respeto a Link ¿Qué putas fue esa mierda? Otra vez Qué marica Ay, no Vamos, vamos, vamos Dios mío Eso Tenegros Tenegros, escucho de palo Ya está en una zona diferente Debe de gastarse las flechitas, perro Hay un zorrito Es un zorrito No Estuvo de súper sete Muy, muy bien Y ahí debe votar un filete ¿Un filete de zorro? No ¡Color de zorro! Solo filete No hay distinciones entre carnes de animales Pues me parece el colo Todos los animales votan o filete o jamoncito de ave Un pensamiento muy chino Pues Supongo que sí Vamos, vamos, vamos Es un pensamiento muy chino Ah, ¿de qué estábamos hablando antes del Ah, bueno, sí, entonces Del niño skater Del skater Ah, mira, un arco Lizal Refrostado Está bonito Ay, no, que las armas Lizal son feas No, ese arco está bonito La daga Lizal doble Está asquerosa ¿Será que si mando el arco? Voy a hacer algo Voy a mandar la daga al, allá Perdón La daga es tan rara A ver si se devuelve Y si no, pues la perdimos No importa Qué chévere que la perdamos Porque es feísima Vamos, mi trusty weapon Es una ye, es una ye horrible No, no es horrible, es linda Toda incómoda y toda desbalanceada Ay, ¿usted no? ¿Viste ese man que hace críticas? ¿Hace críticas de las armas de los huevos? ¿Scalagrim? Voy a intentarlo Otra vez Oiga, genial Vamos, vamos Creo que esto tiene que acercar un poquito No, no, no No me quiero acercar Mierda Tengo que seguirlo intentando Hasta que lo logre Y acercarse Recaleto Sin que nadie se dé cuenta Entre comillas ¿Listo? ¿Listo? Ah, la perdí No, ahí está Es más trágico Ah, ya nunca jamás voy a poder tener uno ¿Qué es esto? Miren, miren, miren minerales No tengo una pica Puede picarla con eso No, porque se me daña Puede picarla con bombas No, con bombas no Con esto Esto pica También se le daña Y ahí no la gastes De guardián No sirve para matar guardianes Please Gema luminosa Gema lumi, lumi ¿Será que con eso puedo hacer Luminosas mis armas? No ¿Para qué sirve la gema luminosa? A venderla ¿Para hacer relámpara? No Nos necesitamos la música de Seinfeld El problema es que ella odia esa música ¿Por qué? Si Seinfeld es chévere Porque la he escuchado O sea, porque una época Yo me puse a repetirme todo Seinfeld Entonces cada vez que ella entraba a mi cuarto Estaba sonando Le cogió un odio Ah, eso es otra que se cayó Le gusta repetirse series Pero todas así de una De un tacazo Sí Me encanta repetirme mis series Todos los años Me veo todo Frasier Por lo menos dos veces ¿Frasier? Frasier, sí A mí me gusta mucho esa serie A mí me parece chévere Pero nunca me la he repetido De hecho nunca me la he visto completa Me repito Doctor Cats Que no sé si ustedes Yo sí la he visto No sé Esto es todo la fuente de nuestro humor O sea, veanla Porque se inspiró el humor ¿Qué, Doctor, Doctor Cats? Pues en teoría, ¿no? Eh, obviamente en teoría Sí, porque es un humor Como re-improv Sí, también Por improv se refiere a Improv Pues Mire, mire, mire El repro ¿Qué es? Uy, joey, 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 joey No esperé Super bacana No, mareja Quería hacer esto Ah, ok Es que fue cargando las flechas Tesas y todo Se fue el agua Ya, baila Es que ellos Esto me parece muy raro Usted no los puede perseguir eternamente Ellos Corren una cierta distancia Y luego simplemente se desvanece Sí, me doy cuenta ¿Cómo me vio ahí? Es mucho estilacho ese boomerang Cangrejo inquieto Cangrejo inquieto Joder Mato vos Esta es mi arma favorita ¿Se acuerda que yo le dije al principio Que su arma favorita Iba a ser una daga boomerang De los lisales? Pero no Me dijo que iba a ser doble Pues O sea, en general Los boomerangs Ok La gente puede ir a revisar Los primeros capítulos Y ver No, sí Sí me dijo Como la gente lagartija Tiene un arma que a usted Le va a encantar Le dije ¿Cómo así? ¿Cómo que va a ser su arma favorita? Pero bueno También Reconozco que Reconozco que En ese momento Oh, por Dios Reconozco que Acabamos de hacer Un episodio de 23 minutos Bueno chicos Nos vemos Chao Nos vemos la próxima La próxima Vamos a ir ese Reno Sábados felices Chao Chau 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 ¡Suscríbete!